Los detenidos del caso Vitalden han empezado a declarar ante la juez esta mañana. Entre ellos está Ernesto Goldman, el dueño de la cadena de clínicas, arrestado por varios delitos económicos. Siguiendo esas comparecencias, en los juzgados de Majadahonda está Alberto Ramos. Alberto, ¿ha trascendido algo de lo que han dicho en esas declaraciones? Pues no, aún no se sabe lo que han dicho en el interior, porque esas declaraciones aún continúan ante la titular del juzgado de instrucción número 2 de Majadahonda. En estos momentos son tan solo 4 de los 13 detenidos los que han pasado a disposición judicial. Llegaban esta mañana en estas furgonetas de la Policía Nacional, pero las declaraciones no han comenzado hasta 5 horas después, entre otras cosas, porque no se encontraba una sala lo suficientemente grande como para dar cabida a todas las partes personadas. Entre esos 4 detenidos se encuentra el máximo responsable de Vitalden, Ernesto Coleman, de quien la Fiscalía sospecha que montó un sistema informático sofisticado que le permitía ocultar la contabilidad de su empresa ante una posible investigación. Es lo que se conoce como un botón del pánico que Ernesto Coleman podía activar desde cualquier lugar donde se encontrara. Son imágenes grabadas por Antena 3, justo en el momento en el que el dueño de Vitalden llega a una de sus clínicas en Madrid, escoltado por la policía. Es uno de los 15 registros realizados por la Unidad de Delitos Económicos. Horas después, pasada la medianoche, el detenido sale en este coche camuflado directo al calabozo. Al parecer, el empresario exigía a sus franquiciados el pago en metálico de un 10% de lo acordado. La investigación comenzó tras la denuncia de algunos de ellos. Hoy hemos hablado con su abogado. Nosotros detectamos una serie de anomalías que, efectivamente, pudieran ser constitutivas de delito. Le damos traslado hace tres años a Fiscalía Anticorocinfo. De momento, los clientes no tendrían por qué preocuparse. Estamos aquí, que vamos a hacer frente a la situación. Aún así, las organizaciones de consumidores advierten. Asegurarse de que conservan copias del contrato para la prestación del tratamiento dental del que están siendo objetos y, por supuesto, justificantes de todos los pagos realizados hasta la fecha. Precios asequibles y facilidades en los tratamientos convirtieron a Vitaldent en un negocio más que rentable. Su dueño llegó a amasar una fortuna de más de 600 millones de euros. Tenía un avión, vehículos de lujo y una finca de caballos en Segovia. Coleman sacó de España más de 130 millones de euros en solo ocho años y ahora se enfrenta a la justicia por un presunto fraude fiscal.